Bienvenidos a Verano al Fresco, el programa en el que nos refrescaremos a base de entrevistas, actuaciones y momentos inolvidables, porque no hay nada como el municipio de Marbella para pasar el verano, ni como los marbellis para que nos cuenten curiosidades y la actualidad de nuestra tierra. En este segundo programa volvemos a estar aquí, en la plaza de la iglesia de San Pedro Alcántara, donde vamos a vivir una tarde increíble, porque nos van a acompañar el club de gimnasia rítmica San Pedro, nos va a acompañar también el hermano mayor de la hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara, la asociación Amanecer en la Colonia y vamos a volver a tener también al centro de participación activa para personas mayores San Pedro I. Así que ya tengo aquí preparadas a mis chicas, comenzamos. Disciplina constantemente. Gimnasia, esfuerzo, podría decir muchísimos sustantivos y adjetivos para poder definir lo que es la gimnasia rítmica, pero es que me quedaría corta. Estamos aquí con Sandra Cerván y con todo el equipazo de gimnasia rítmica San Pedro para que nos cuenten y nos hablen sobre este deporte tan bonito y que tantas alegrías dan al municipio de Marbella y de San Pedro. Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes, chicas. Habéis cerrado la temporada por todo lo alto, Sandra. ¿Cuántas medallas habéis ganado? Bueno, ¿empezamos desde el principio? Sí, hombre, háblame desde el principio. Porque es que son unas cracks. Sí, sí, bueno, hay que decir que las minis, el grupo minis son su primer año y han hecho una temporada grandísima. Y las seniors desde pequeñitas por fin han hecho una temporada bastante buena, muy, muy buena. Han cerrado siendo segundas de Andalucía en Promesas y las peques que han sido terceras. Las minis, cuando hablamos del equipo mini, ¿de qué edad a qué edad comprendes? Pues empezamos, al ser categoría grupos, el rango de edad es un poquito más amplio que los conjuntos y empiezan a partir desde los 7 hasta los 12, más o menos. Esta es la categoría mini. ¿Y las seniors? Y las seniors están entre los 11, 12, es que me pillan un poco, ¿eh? En 2010, entre 2010 y 2009. Sandra, ya habéis conseguido alzar por todo lo alto el Club San Pedro. Que podríamos hablar que antes a lo mejor solo tenía renombre el Club Marbella, pero es que ahora habéis conseguido tener renombre también vosotras. Es que eso es todo un orgullo. Es un orgullo, es un orgullo porque nuestro club es muy jovencito, empezó en 2016. Y bueno, nos ha costado mucho trabajo porque somos un club muy pequeñito, muy pequeñito, pero bueno, la verdad es que tengo unas niñas que tienen muchísimas ganas y hasta que no han conseguido meterse ahí y que San Pedro suene, no han parado. Y son unas trabajadoras grandísimas. Quiero destacar un mensaje de una madre que he visto en vuestra página de Facebook, que cito textualmente, no somos un club, somos una familia llena de alegría e ilusión. O sea, ¿cómo te sientes tú al leer un mensaje así? Escuchar un mensaje así es un orgullo porque, verás, las medallas son muy bonitas y es verdad que cuando después de mucho esfuerzo tú consigues una medalla, ese día es una alegría muy grande la medalla. Pero lo que nosotros tenemos aparte de esa medalla es mucho más grande. Nosotros vamos a entrenar y es que, a ver, entrenamos duro, entrenamos fuerte, pero también nos reímos un montón. Y que tú vayas a un campeonato y después de que estás esperando esa nota y tus padres están contigo arropándote a ti y a las niñas. Eso es muy, muy bonito. Mucho más que la medalla. O sea, que es que las niñas están a tope contigo, pero es que los padres también. Has hecho un trabajo impresionante, Sandra. Muchas gracias. Y todos están súper contentos contigo. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar de las niñas. ¿Las niñas desde qué edad se pueden apuntar al club? Mira, empiezan con cuatro años. Más o menos cuatro o cinco años. Y bueno, yo tengo niña, la más mayor, Claudia, que tiene ya 16, ¿verdad? Con cuatro añitos empiezan. Empiezan siempre trabajando mucho lo que es psicomotricidad, coordinación. Pero cuando sale una niña espabilada, con una niña con cuatro años también puede hacer su competición. ¿Y qué requisitos o qué características debería tener una niña para hacer gimnasia rítmica? Bueno, pues hay varios, pero el más importante, por lo menos el que yo más valoro, son las ganas de aprender. Tienes que ser muy trabajadora porque al final es un reporte que es muy… necesitas mucha constancia, necesitas mucho repetir el mismo ejercicio. Entonces tienen que ser, tienen que tener muchísimas ganas, muchas ganas. Aparte, bueno, flexibilidad, lógicamente, necesitan trabajar mucho toda su musculatura. También es muy importante tener mucha expresividad, sobre todo hoy en día. La expresividad es muy, muy importante. Sí, porque el código de gimnasia rítmica va variando muchísimo. Sí, sí, cada cuatro años varía. Y este último le ha dado mucho peso a la parte artística. Entonces, parte artística, pues una sonrisa muy grande, tienes que… Mucho baile también, ¿no? Exacto, tienes que interpretar. La música que estés es de tu ejercicio, la tienes que interpretar, tienes que contar un poco una historia. Entonces, esa parte tiene muchísimo peso. Entonces, es un requisito indispensable ahora. Mucho más, incluso yo diría que la flexibilidad, porque la flexibilidad al final se trabaja. La flexibilidad también, pero necesitas tenerlo. Y quiero que nos cuentes tu secreto para haber logrado un pedazo de club como el que tenéis ahora. Trabajo. Es que el secreto es ese, es que no hay más. ¿Cómo llegaste tú a ser entrenadora? Bueno, yo fui gimnasta de la… Bueno, yo realmente como gimnasta nunca competí. Yo estaba, yo era gimnasta de la… Era alumna de las escuelas deportivas municipales. Y llegó un tiempo, cuando yo ya era mayorcita, de que bueno, la monitora que teníamos no quiso ya continuar y demás. Y bueno, yo me eché para adelante, di un paso y dije… ¿Te acusas niño, no? Un poquito, luego ya hice mis cursos por federación y ahí ya hice mi club. Yo, bueno, al principio, bueno, los principios siempre son duros. Y yo empecé a dar de escuelas municipales, pues, hace 30 años. El club es joven, pero yo llevo dando clases desde muy pequeña. Y ahora sí que la gimnasia rítmica es muy conocida, es un deporte conocido. No es como… Antes no era tan conocido. Y tenías, a lo mejor, grupos con muy poquitas niñas, grupos dos, tres niñas. Pero había que seguir. El deporte, este deporte había que mantenerlo. Poco a poco se va reconociendo más, tal y como tú has dicho, pero aún queda mucho para que se reconozca tal y como es. Porque lamentablemente el fútbol está muy bien, el baloncesto está muy bien, pero llega la parte de gimnasia rítmica y parece que es como desconocido. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Es correcto. La verdad es que es una pena porque hay muchísimas niñas que tienen muchas ganas de hacer gimnasia y no pueden. No pueden porque no hay tanto espacio, no hay tanta difusión a lo mejor como lo que tú dices, el fútbol, el baloncesto, el voleibol. Ahí no hay ningún problema. La gimnasia rítmica todavía hay gente que no sabe muy bien, la confunde con la artística todavía. Es verdad. Ah, hago gimnasia. Ah, sí, eso de las anillas. Ah, eso del potro. Hago piruetas, tal. Y a día de hoy, ¿cuántas niñas hay apuntadas en el club? Pues en el club tengo, hay ahora mismo 15. Es verdad que nosotros, después de lo que fue la pandemia, luego volver nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho. A todo el mundo, a todos los deportes les ha costado. Pero nosotros al hacer un deporte más minoritario nos ha costado más. Entonces antes de pandemia tendríamos, no sé, éramos 30, 35, por ahí. Ahora somos 15. Pero para el año que viene seguro vamos a ser más. Seguro que sí. Todos los comienzos, como tú has dicho al principio, son duros. Pero tal y como habéis empezado ya, la historia que os queda por escribir en el club San Pedro es gigante. No me cabe duda. Y de cara al verano, ¿qué vais a hacer ahora en verano? Para las niñas, entrenan. Ahora en verano vamos a descansar un poquito. Ah, mira qué suerte tener. Sí, sí. Ahora en verano descansamos. Ya en septiembre porque necesitan también desconectarse un poquito. Aunque seguro en casa van a estirar seguro, lo sé. Hombre, obligatorio. Obligatorio, vaya. Y en septiembre vuelven con muchas más ganas. Seguro. Ya me están preguntando, ¿y el año que viene qué música vamos a tener? ¿Qué no sé cuánto? Ellas pararán, pero tú no. Tú en el verano te toca curlar. Exacto, exacto. Porque claro, el trabajo sigue en casa. Tienes que seguir viendo las novedades que hacen, por ejemplo, en Rusia, que hacen en Bielorrusia, que hacen las propias españolas. Hay que empezar a pensar música, mayos, a crear equipos nuevos, en fin. Un montón de horas que no se ven en los entrenamientos, pero que están ahí. Bueno, eso se lo voy a preguntar a ella, si me permite. Me voy a girar por aquí porque te toca hablar a ti, ¿no? ¿Cómo te llamas? Celia. Celia. Vale, y tú formas parte del equipo de la Senior, imagino. Bueno, pues tenemos a las mini, que son muy mini, y vosotras las Senior. Bueno, genial. Quiero que me cuentes primero el nombre de todas las integrantes. ¿De Senior? De vuestro equipo, sí. Vale. Está Julia, que está allí. Allí. María. Claudia. Elena, que está allí. Y Alba, que no ha podido venir, pero también. También forma parte del equipo. Y bueno, ¿cómo os habéis preparado esta temporada? Porque medalla de plata, ¿no? Sí. Orgullosas, ¿no? Los siguientes. Mucho, mucho. Habéis entrenado duro. Sí, después de tanto, es un orgullo. ¿Cuántas horas entrenáis? Pues entrenamos seis horas aproximadamente la semana. Seis horas a la semana. ¿Y lo dividís cuántos días a la semana? Tres días a la semana, dos horas aproximadamente. Vale. Y eso, vosotras sobre todo que sois más mayores, compaginarlo con los estudios es complicado. Es complicado. Porque os tenéis que enfocar en las dos cosas. Sí, hay que saber administrarlo bien. Ya, eso depende. Las tardes que no tiene gimnasia estudia y las tardes que tiene gimnasia a la gimnasia. Hay veces que a la gente se le complica y no puede, tiene que faltar los entrenamientos por los estudios. Y entonces hay gente que no puede. Eso hay que saber administrarlo bien y para saber estar. ¿Y qué más me va a hablar por aquí? A ver, qué pasa, tío. Quiero que me cuentes tú si tú también compartes, como las madres del club, que sois una familia. ¿Cómo os lleváis entre vosotras? A ver, si es verdad que como en toda familia siempre hay algún roce con alguna... Uy, ya está sacando aquí ella los trapos sucios. Como en cualquier familia siempre nos peleamos con un hermano, con un tío. Pues entre el grupo también pasa eso a veces. Pero hay que saber solucionarlo y sobre todo si has tenido algún roce con alguna persona, solucionarlo. Y cuando estás en el tapiz vas a hacer tu trabajo. A nada más. Muy bien. Te has enseñado bien eso, ¿eh? Desconectar e ir a tope, ¿no? Sí. Muy bien. O sea, que es que voy contigo también, que te he dejado aquí a la derecha. Es que sois un equipo impresionante. ¿Cómo compaginas tú también los estudios? ¿Qué tal van esas notas? Es complicado, pero hay que saber que al igual que tener los estudios que es obligatorio, si estás en un deporte tienes un equipo. Tienes que ayudar. Y sobre todo porque también el fútbol tienen el banquillo. En la gimnasia dependemos cada una de nosotras de todo el grupo. No hay relevo. No hay... Pero hay que saber llevarlo. La mayoría lo sabemos llevar muy bien, lo sabemos compaginar muy bien. Lo que pasa es que cada vez vamos siendo más mayores y va costando más porque la dificultad... Pero bueno, seguimos hasta que se pueda. Por ejemplo, Claudia que ya entraba al chillerato, pues se le hace más complicado. Nosotras vamos a intentar seguir lo más que podamos, pero no sabemos cuándo vamos a pedir. Porque tú ¿con cuántos años empezaste? Con cuatro. Con cuatro. O sea, llevas bastante. Y ahora tienes... Quince. Quince. O sea, le has dedicado once años de tu vida a este deporte. ¿Qué significa para ti? Pues yo empecé porque mi hermana la hacía y pues dije por probar. Ya luego se han realizado el club, me metí en el club y pues me encanta. Y sobre todo el ambiente que tengo en el club. Somos pocas, pero a veces es mejor ser menos y es más unida que ser más y no conocer al otro equipo, por ejemplo, de tu club. Entonces pues eso, nos llevamos muy bien, sobre todo con las chicas también. Tengo mucha unión todas, la verdad. Qué bonito. Qué bonito. A ver, las minis, alguna de las minis me va a hablar. Tú me vas a hablar. Perfecto. Vamos a pasarle el micro. A ver, ponte aquí, más cerquita de mí. Vente por aquí. Vamos a ver, me vas a presentar tú también a tu grupo, ¿no? Venga, dime, ¿tú cómo te llamas? Olivia. Olivia. ¿Y tus compañeras se llaman? María, Martina, Antonia, Adrián. Ana, Ani, Lucía, Emma y la otra Martina. Ah, bueno, veo que te has aprendido bien el nombre de tus compañeras, porque tú también pasas mucho tiempo con ellas, muchas horas. Igual que la senior, ¿tú también entrenas dos horas durante tres días a la semana? Sí, más o menos, sí. ¿Tú también llevas bien los estudios? Sí. Sí, esa cara no me ha convencido mucho. Y vosotras, medalla de bronce, que también estaréis muy orgullosas. ¿Vosotras os lleváis bien? Sí, vamos bien, sí. Otro trapo sucio, claro. Yo sé que aquí ellos son sacos. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa con las compañeras? Es que están muy juntas, pero bueno, nos llevamos bien. Ah, están muy juntas, pero bueno, hay que estar juntas, sois una familia, ¿no? Sí. Claro, hay que quererse mucho. Porque hay que pasar, hay grupitos, ¿no? Dentro del grupo hay grupitos. Es que sois muchas, que sois nueve, ¿vosotras? Sí. Nueve, me ves, son bastantes, normal que haya algún rifirrafe. Pero bueno, eso se va puliendo y os vais a llevar genial, como en la propia familia. Y a ver, sé que algunas de vosotras me vais a hacer algunas posturas de gimnasia, porque el espacio que tenemos no es el idóneo para que hagan una exhibición, por eso ellas no van a hacer una actuación como tal, pero sí que nos van a hacer algunas posturas. ¿Quiénes? A ver, ¿quién se atreve? ¿Por aquí? ¿Tú? Venga, ella es una chica completa. Ella habla al micro, ella hace posturas. Vale, ¿qué posturas nos vas a hacer? La acogida. La acogida. ¿Atrás? Vale, venga, a ver, enséñanos cómo es la acogida. A ver, hay que decir que también viene guapísima ella para hacer gimnasia. ¡Olé! Muy bien, un aplauso, ¿no? ¡Súper, Olivia! ¿Alguna cosita más nos vas a hacer tú? No. No, pasamos a otra compañera, ¿no? Venga, a ver, ¿quién por aquí? ¿Quién se atreve a hacernos algo? ¿Alguna postura? Elena. ¿Tú? Venga, perfecto. ¿Tú eres Adriana? No, soy Elena. Ah, Elena, madre mía, qué líos que hay tantas niñas que yo ya no sé cómo se llama cada una. Vale, Elena, ¿qué nos va a hacer, Elena? El remonte. El remonte. Mira, como sabe, se tiene que acercar al micro. Muy bien. A ver, el remonte. ¡Olé! Muy bien. Súper, súper. ¿Alguna candidata más? ¿Tú? Venga. Ay, qué guapa viene ella también, vienen todas guapísimas. A ver. ¡Olé! ¡Toma! Muy bien. Muchísimas gracias, chicas. ¿Alguna más? Sí, por aquí. ¿Alguna atrevida más? Por aquí. Venga. A ver. Ahí. ¡Olé! Muy bien. ¡Súper! Y encima con gafas, que eso es el doble de difícil, chocay. Muy bien. ¿Eso se llama? El pinopuente. El pinopuente. Y lo ha hecho estupendo. ¿Alguna más? Por aquí. Venga. ¿Tú eres? Antonia. Antonia. ¿Y nos vas a hacer? El puente. El puente. Venga, Antonia. Antonia. Vamos a aplaudir. Antonia. Antonia. Toma. ¡Olé! Muy bien, Antonia. También, chocay. Chicas, sois unas artistas. Muchísimas gracias, porque sé que este suelo es complicado, no es el tapiz. ¿Tú también? Ah, vale. ¿Tú qué nos vas a hacer? La araña. ¿La araña? Uy, cuidado que no pique. A ver, esa araña. Hombre, es que ellas llevan orgullosas sus medallas. Que nadie le quite la medalla. La araña. Toma. ¡Olé! Muy bien. Lo repito, porque encima eso es el doble de difícil en este suelo. Que muchísimas gracias, chicas, por habernos hecho esta pequeña exhibición, por llevar el nombre de San Pedro a lo más alto, que eso también te lo agradezco a ti, Sandra, porque es un orgullo, y que sigáis mucho tiempo más entrenando. Gracias, chicas. Y ahora vamos a ver unas imágenes de la Plaza de la Iglesia de San Pedro Alcántara. ¡Gracias! ¡Gracias! La asociación Amanecer en la Colonia es una ONG que surge para ayudar a los más necesitados aquí en San Pedro Alcántara. Una iniciativa muy importante y muy necesaria. ¿Qué, cómo surge? Surge con el tema de la pandemia, porque nosotros pertenecemos a la hermandad de San Pedro Alcántara y viendo la situación como estaba, pues nos ofrecimos al párroco de la parroquia nuestra de San Pedro Alcántara y le dijimos que si necesitaba ayuda, pues que nos llamara. Y entonces cuando hubo todo el tema grande, que es que se le daba a 200 familias, era inmenso, pues se nos ocurrió decir, pues podíamos crear una asociación, porque aquí no había ninguna. Y nada, nos pusimos mano ellos, creo que el 30 de abril se hizo la primera reunión, después lleva papeles a Málaga, nos pusimos en ellos y así surge, surge por necesidad, porque aquí no había nada. Y entonces nosotros estamos colaborando con Cáritas de San Pedro, de la parroquia nuestra de San Pedro de Alcántara. ¿Y cómo colaboráis con ellos? Porque los usuarios, porque mira, surge todo de ahí. Ellos aquí no tienen, ellos no tenían aquí un sitio donde poder meter comida, entonces lo que hizo el padre Paco, fue una de las habitaciones que dan catequesis, se arregló para hacer reparto de comida, ¿qué pasa? Que eso se quedaba pequeño. Entonces ya fue cuando se piensa lo de crear la asociación, y entonces su usuario de Cáritas, como ellos no tienen un sitio donde darle, pues ya dijimos nosotros, vamos a pedirlo para el ayuntamiento, el ayuntamiento no sería un local, es que todo eso es una serie de trámites, yo te lo voy a reducir, y nosotros pues repartimos a los usuarios de Cáritas de la parroquia de San Pedro de Alcántara. Somos una asociación, pero ahora mismo estamos colaborando con ellos, y colaboramos con nosotros en el reparto. Mari Carmen, y tú como la directora de esta asociación, como la presidenta... Ahí mandamos todos, mandamos todos. Coméntame, ¿de dónde surge ese nombre? ¿Amanecer en la colonia? Pues mira, pues surge de varios nombres, queríamos resurgir. Y la verdad que si no lo dice el juro de la parroquia Paco, nosotros presentamos varios nombres hechos, y de pronto le dice, oye, ¿cómo parece amanecer en la colonia? Y digo, fabuloso, porque es que es como una colonia agrícola, entonces es como un amanecer, pues es algo nuevo, empezado aquí. Aquí nunca ha habido una asociación de ese tipo. Pero nosotros, lo que sí es verdad, que somos solamente, damos comida y alimentos, no perecederos, y productos de limpieza, que es que todo el mundo se olvida que los productos de limpieza también hace falta, y desviene. Y claro, y claro, sí, sí. Totalmente, pues como decía al principio, es una iniciativa muy, muy importante. ¿Y se portan bien los sanpedreños con vosotros? ¿Sí? ¿O hay que tirarles de las orejas? Nosotros, nosotros nos surten Banco Sol, porque ya también, ya una vez que estáis, ha servido el local a través del ayuntamiento, nos surten, ya manda documentación, que Banco Sol, porque manda una serie de documentación, ellos nos surten, y a la vez, nuestra gente y nuestros empresarios de nuestro pueblo, que es la verdad, que cada vez que necesitamos algo, se portan muy bien, y las personas, y la gente. Eso, agradecido a ellos, que nosotros, cuando vamos a pedirles a los que estén, tanto hombres, mujeres, todo, empresas, con nosotros se portan bien. Nunca nos han dicho no. Qué bueno. Nunca nos han dicho. Eso dice mucho del sanpedreño. Sí. Francisca, y tú eres la vicepresidenta de esta asociación, y quiero que nos cuentes qué requisito debe tener una persona para ser beneficiaria de vuestra ayuda. Pues venir a solicitar la ayuda. Toda persona que viene a solicitar la ayuda, se le hace un pequeño estudio. Tenemos un asesor social, un asesor social, que también a través de él, pues le hacemos una serie de encuestas, de preguntas, vemos la necesidad de estas personas. Cáritas también nos manda colaborando con ellos, también nos ayudan un poco a orientarnos en las necesidades de las personas. Y, bueno, pues vamos colaborando con ellos, ayudándoles. Y vemos que son personas que realmente, son familias que lo necesitan realmente. O sea, la picaresca, pues puede haber algún caso, pero no la hemos notado aún al contrario. Son una asociación que está dando una ayuda importante. ¿Y cómo llegas tú hasta este proyecto? Pues yo, como siempre... Pues se ríe, aquí Mari Carmen se ríe. Como salimos todos de... Mari Guerra es una persona que trabaja muchísimo, muy trabajadora, y tiene un corazón muy grande. Entonces ella nos pide ayuda, venga. Nosotros estamos acostumbrados también a ayudarlo, porque siempre hemos pertenecido a todo el ámbito social de la localidad, tanto la hermandad, que también tiene su acción social importante. Pues ya venimos con un bagaje. Yo también trabajo en un centro público, un colegio público, donde allí también colaboramos muchísimo con las personas. Y desde aquí quiero dar las gracias también, porque solicitamos ayuda a los centros escolares. Y a través del claustro de profesores, yo desde aquí pido que sigamos haciendo en el calendario escolar una semana de solidaridad. Y haga un estudio en el colegio, a través de los ETCP y del claustro, y que podamos nosotros fomentar, fijar en el calendario una semana de solidaridad. Que los niños se acostumbren a eso. Y la verdad que tengo que dar las gracias a todos los colegios que han colaborado bastante bien, y pedirles a los papás, a las mamás, que nos ayuden cuando solicitamos esa ayuda. Porque cada granito cuenta, y mucho, aunque se piense que no, cada granito, a lo mejor comprar un paquete de arroz a ti no te supone nada, pero nosotros estamos ayudando a una familia que sí que lo necesita. A veces enfocamos bastante la ayuda para los alimentos infantiles, los colegios, alimentos infantiles. En el instituto le vamos a enfocar, vamos a empezar a tratar con ellos un poquito de... no tan infantiles, pero bueno. Y en cada centro vamos a pedir un tipo de ayuda para estar surtidos y poder nosotros ayudar. Que nos ayuden a ayudar. Sí, porque vamos a hablar de eso. ¿Cómo pueden ayudar las personas a vosotros? Porque para que vosotros ayudéis a otras personas, os tienen que ayudar primero a vosotras. Puede hacer en muchas formas. Lo puede hacer colaborando, donando comida. Tenemos también socios, porque nuestra asociación tiene socios, tenemos unos 130 socios. ¡Oh, bien! Tenemos socios. Una cuota muy pequeñita al año y donando comida. Y viniendo si no quiere como voluntariado o no hace falta cualquier cosa. Pero vamos... Para ser una asociación relativamente nueva... ¿Estamos bien? ¿Están enfocadas? No, sí, sí, sí. ¿Y lo que queda? No, ahí queda gracia que en verano, ahora porque en verano baja un poco la cosa. Porque la gente encuentra trabajo, quiera que no, baja un poquito. ¿Verdad? Ahora baja y después empieza a subir en octubre, noviembre otra vez. Pero ahora mismo, gracias a Dios, baja un poquito. El año pasado nos pasó lo mismo. Empieza a bajar julio y agosto, pues encuentra trabajo. Pero que estamos abiertos a todo el mundo que le haga falta. También ayudamos de otra forma, socialmente, que no solamente... Eso te lo puede explicar el voluntario, que no solamente hacemos cosas, repartimos comida. A través de bancos o también dan cursos. Pero que las personas se tienen que integrar también y hacer cursos, a ver si se puede encontrar un trabajo, cosas de estas. Eso quería meter yo ahora. Quiero hablar del voluntariado, que sin ellos no seríais nada. Tenemos muchos. Así que me giro por aquí. Vamos a hablar contigo, Rafael, voluntario de la asociación Amanecer en la Colonia. Cuéntanos qué funciones. ¿Realizáis los voluntarios? Bueno, ante todo decir que la asociación, todos somos voluntarios, a pesar de que ellas puedan ocupar el puesto de presidenta, vicepresidenta, tesorero y tal. Todo es sin ánimo de lucro. Somos todos voluntarios, de manera solidaria. Y luego el voluntariado, pues nos encargamos básicamente de gestionar lo que es el almacén, gestionar lo que es la... la distribución de alimentos a las personas que nos llegan necesitadas, la logística, cuando hay que recoger algún tipo de mercancía o de producto, incluso al Banco de Alimentos a Málaga. Y luego, de alguna manera, pues también prestamos una ayuda distinta a la prestación de alimentos, en cuanto a tanto que redireccionamos a las personas que lo necesitan para tareas sociales, administrativas, de formación, en colaboración o promocionando talleres de formación que Banco Solo organiza mensualmente. De hecho, este año ya hemos tenido uno de... 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 economía doméstica. Y de... intentar, pues, reconducirlos también, si sabemos de algún puesto de empleo, pues para que lo puedan aprovechar y, de alguna manera, pues, ellos mismos generan su propio recurso para mantenerse, ¿no? y... y básicamente esa es la... 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 la tarea de un... de un voluntario. ¿Cuánto tiempo llevas siendo tu voluntario? Yo personalmente llevo desde el principio del año pasado. Yo tengo que decir que soy familia de Maricarmen. Ajá. Y como bien dice Francisca... Aquí te quedan familias siempre. Como bien dice Francisca, pues, aunque yo tuviera ganas de... de... yo ya tenía ganas de... colaborar, prestar mi... mi... prestarme a... a ayudar en este tipo de entidades y demás, eh... bueno, pues, allá... eh... tiro de mí, lo dice Francisca. Y bueno, pues, eh... yo estoy desempleado, tengo tiempo, y una vez que te metes en este mundillo... eh... es... es muy gratificante. Es... eh... o sea... eh... tienes por dentro sensaciones bastante buenas en el sentido de ayudar a los demás. Luego... Te llena. Te llena muchísimo. Al principio, bueno, no conoces a la gente, a ellos sí los conocía, pero... los beneficiarios necesitados que iban allí, los usuarios no los... no los conocía. Ahora ya... los voy conociendo, hay algunos que... que unos van, otros vienen, hay algunos que vuelven a venir, entonces te vas relacionando con ellos, empatizando y demás, y al final, pues, vas teniendo una... vas tomando una relación, que te lo encuentras en la calle, te saludan, vas conociendo algunos dramas familiares, y en lo que se puede, o en lo que uno puede, yo por lo menos, ya te digo, intento ayudar en la medida de lo posible, y cuando veo que... a ver, yo digo siempre una cosa, hay veces que hay... hay personas que te dan las gracias, que te cala de tal forma, que con eso... con eso me colma, de verdad. Con eso ya... Es muy gratificante. Todas las horas que has dedicado, te compensan. El realizar como realizamos una labor altruista y solidaria, y ver como algunos te lo agradecen de corazón, por lo menos a mí me he gratificado mucho. ¿Algún caso en particular que te gustaría recalcar que haya sido gratificante, vamos a decir cosas buenas y bonitas? Pues, así de manera particular, ahora mismo... Todo ha sido también en general, ¿no? Se ha ayudado a... Sí, es que mira, no quiero... Puntualizar. No quiero puntualizar o entrar en ningún drama personal o puntual, porque no quiero carvar o no quiero... No me gusta hacer eso público, ¿me entiendes? Sí. Entonces, allí hay gente de cada uno con sus problemas, sus necesidades, sus historias, y de alguna manera, pues como empatices con ellos cuando los vas conociendo, pues de una manera o de otra los ayudas. Te puedo decir, sin entrar en hechos o en materia, o en profundizar mucho, alguien necesitado de ayuda social y no sabe por dónde caminar o por dónde ir. Pues lo reconducimos a asuntos sociales, luego a la tenencia de alcaldía, y ya tiene la maquinaria de la burocracia de la documentación en marcha, para que le presten, porque es una persona con discapacidad, y que al final necesitaba de alguien para moverse, para mover documentación, y... y te llena mucho. ¿Necesitáis más compañeros? ¿Más voluntarios? Bueno, la verdad es que no vamos... Somos... La verdad es que... Nos apañáis. Nos apañamos, sí, no, no. Cuando... A lo mejor falta alguno, yo soy de los que estamos más o menos de forma continua, al igual que mi prima, o al igual que Francisca, pero cuando necesitamos a alguien, tiramos de agenda, y la gente... La gente responde. La gente no recula, ¿eh? La gente responde. Son... A ver, por lo menos contamos con un... Nos rodeamos de gente solidaria, ¿eh? No... No... También hay que decir, hay mucha gente que en este tipo de cosas está por imagen, por fachada. Y yo, de los que me rodeo, de los que nos componemos la asociación, creo que más es vocacional que de imagen, De verdad. Eso es realmente lo bonito. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Rafael, tanto a ti como a vosotras, chicas, por la gran labor que realizáis, que es muy importante. Como él dice de los voluntarios, tenemos bastantes voluntarios, y lo que hacemos es, vamos por turnos, así, porque es que tenemos mucho, es que... entonces, lo que vamos... haciendo turnos, haciendo turnos, y haciendo turnos, pero me parece... Y nosotros estamos abiertos a cualquier persona que quiera venirse voluntarial, pero que hacemos turnos, por eso hoy, repartimos los jueves, porque a todo esto, todos somos trabajadores, o sea, a los trabajadores, no podemos repartir por la tarde, por la mañana, no podemos repartir, y el único que está desempleado, que es él, que es el que más o menos, pues, están por las mañanas, se tiene que recoger, porque nosotros repartimos los jueves por la tarde. Y entonces, pues, hacemos turnos, o pues, mira, pues, él y yo, y estamos casi todos, nos vamos turnando, porque hay gente para repartir, otra gente que está dando las bolsas. Y tenemos, vamos, ahora mismo, gracias a Dios, y después, cuando nos llaman para hacer una recogida en los supermercados, bancos, o lo que sea, hemos listado, y vamos tirando, y la verdad, para mí, yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso, y como decía mi primo, los dramas que hay, pero después, es la satisfacción que te queda de lo que estás haciendo. Aunque algunas veces te cabrea, porque te estás faltando, yo le digo muchas veces, que no va a faltar de comida, que no va a faltar, pierda, pero, bueno, ya he empezado, pues, hay que llamar para acá, hay que llamar por ahí. Y eso yo creo que al final es el objetivo de lo que hacéis, sentiros gratificados. Sí, no, está bien, es gratificante, pero tú estás viendo, y además, ya va como dice, vas conociendo a las personas, ya te las encuentras, ya sabes más o menos, ya sabes todo el mundo más o menos como es, y ya vienen y te cuentan, y te hablan, ya muchas veces, yo muchas veces, algunas veces le digo a alguno, que está, date prisa, que no, porque la gente tiene ganas de hablar también, y ha visto, se quiere desahogar un poco, lo que pasa es que digo, que estamos repartiendo, que tenemos un horario, ya somos ya, esperamos que tenemos, van entrando y van saliendo nuevos, van entrando nuevos. Hay personas que lo están pasando mal, porque, porque sí, porque tienen sus necesidades, y hay veces que llegan allí, y se encuentran con que tienen necesidad, de que alguien las escuche, y se puedan desahogar, ya he contado que al principio, pues estaba un poco más cortado, no conocía a nadie, pero ahora, aunque la persona usuaria que venga, sea nuevo, y no lo conozca, o no la conozca, pero ya tú tienes una experiencia, tú tienes ya un hábito, tienes un dinamismo, donde tú ya sabes por dónde entrarle, cómo son sacarle, que te cuente, conversando, y luego eso, cuando van a la siguiente quincena, o te lo encuentras por la calle, y ahí te saludan, adiós Rafa, adiós tal, yo lo he dicho antes, a mí por dentro, me llena, me satisface muchísimo, y a veces, esa charla, ayuda incluso más, que una ayuda económica, que una ayuda, de comida, porque además también, te abre, las posibilidades, que lo puedas ayudar, o la puedas ayudar a la persona, en otros ámbitos, yo no sé, de todo, pero bueno, hasta donde llegan mis conocimientos, y si no, pues mira, déjame que voy a hacer una llamada, a ver si me enganito, furanito, me puedes echar un cabrón, oye, déjame esto, tal, entonces, hay veces que resulta, otras veces que es imposible, una de las cosas, que nos vemos muy imposibilitados, en los últimos tiempos, el tema de la gente, con la falta de abogamiento, como está el tema de la vivienda, antiguamente, meses atrás, meses atrás, bueno, ella hacía una llamada, gente conocida y tal, pues podía encontrar, arquitecta, habitaciones, apartamentos pequeñitos, pero ahora mismo, imposible. ¿Y qué piensan vuestras familias, de esta labor? ¿Os apoyan, o llega el momento, que dice, oye, mira, le estáis dedicando muchas horas, y a ver si nos apoya, que su marido, es el gestor, el mío, el mío, ayudó cuando montamos, esto, lo del ayuntamiento, las familias que somos todas, tenemos ya un bagaje, de solidaridad, de nacimiento, nuestra familia, yo aparte también colaboro, con manos unidas, en Echepona, y toda la vida, entonces, eso, es un bagaje, que todos, pues, interactuamos bien. Estamos grabando señora, pero no se preocupe, la hora, pues la hora, no te la podemos decir, pero, mira, eso es lo bonito, de grabar en la calle, que pasa gente, claro, lo cotidiano, lo bonito, de estar aquí, en la plaza de San Pedro, eso es. Yo también me gustaría, hacer una invitación, a la, porque el voluntariado, es disponer de tu tiempo libre, pero, la gente joven, que se asome, que vaya conociendo un poquito, que, sepa, como funciona, es una, es una época de su vida, que está muy ocupado, el que no está estudiando, tiene una familia incipiente, su negocio, su trabajo, y, y es imposible hacer un voluntariado, en esa edad, y lo comprendemos, pero bueno, hay que ir conociendo, y viendo, y se vayan implicando, y también, queremos dar las gracias, desde aquí, yo, por lo menos, al ayuntamiento de Marbella, que tenemos el local, en la calle Bilbao, número uno, el almacén, en San Pedro de Alcántara, en la calle Bilbao, y darle las gracias, pues, a este local, que nos cedieron, arreglaron todas las instalaciones, de pintura, y de arreglos, y gracias a ello, hemos podido montar estantería, gracias a un supermercado, que nos dio su estantería, y tenemos acondicionado el local, magníficamente, con medidas de sanidad, de seguridad, se apoya continuamente, un buen local, gracias a que nos puso el ayuntamiento, y tuvimos la gran suerte, y le estamos dando sus frutos, la tenencia de la alcaldía también, que nos permite todo, los medios, vuestros medios de comunicación, pues, si nos hacéis un poquito de promoción, para poder aumentar la ayuda que nos dan, o que recibimos, pues, bienvenida a ser, por eso, vamos a decir, necesitáis ayuda, de qué, ayuda económica, imagino, o al menos, promocional, pues, para que la gente sepa de nosotros, y, bueno, pues, haya más donaciones, haya más, aportes más en las colectas que hay, ¿entiendes? Una cosa que siempre digo, cuando me dicen lo de la ayuda, yo siempre digo, porque me dice, ¿qué te hace falta? Tomate, ¿qué hace falta leche? Yo digo, llámanos, porque lo mismo, en ese momento no hace falta, ahora mismo, por ejemplo, no hace falta leche, ya hemos conseguido leche, ¿no? Pero yo le digo, ¿cuál? No, tú llámame, en ese momento, él me va y yo te digo, pues, no hace falta tomate, pues, no hace falta arroz, no hace falta pasta, porque lo que no queremos es, de pronto que tengamos allí mucho arroz, y lo mismo no está faltando tomate, o tenemos mucho tomate, y no hace falta atún, entonces digo, cuando, como ya nos conocen, porque ya, aquí el pueblo ya lo tenemos, más que trillado, cuando que pedimos, pues, ya lo que hacen es, o yo llego y digo, mira, me hace falta atún, me puedes joder, ya, pero vamos a, si nosotros lo que hacemos, tener todo un poquito, que tengamos, que no haga falta de nada, pues, ahora mismo, ya te digo, y ahora mismo lo que hacemos, también otra cosa, nosotros la cerramos en agosto, porque la verdad, que es que hace un poquito de calor, entonces, pues, ahora, se nos viene un verano calentito, aunque nosotros estemos aquí al fresco, viene un verano calentito, así que espectadores, ya saben, necesitan ayuda, de todo tipo, así que, Asociación Amanecer en la Colonia, San Pedro de Alcántara, quedaros con el nombre, muchísimas gracias, chicos, ha sido un ratito muy agradable, y nosotros nos vamos a ir a publicidad, os esperamos a la vuelta. ¡Gracias!